de Chalco y de los demás municipios y vecinos, pero sí estamos seguros que con la buena gestión no de su servidor, sino de todas las autoridades y vecinos, tendremos resultados favorables. Vuelvo a reiterar, buscaremos la disminución de la cuota para los vecinos de este municipio y de los demás y sobre todo también lo queremos ver reflejado en obras, en obras de esta región, cuando sabemos que esta caseta genera un buen número de apoyos económicos y que estos se pueden ver reflejados en obras. Referente a la construcción y a finalizar la obra de los puentes vehiculares y distribuidor vial, espero que a fines de año ya tengamos una realidad, que esto va no solamente a beneficiar a la región, sino también a muchos visitantes que también cruzan precisamente por este lado, o que van a Puebla, o que van a Oaxaca, o que van a Morelos, y que les va a traer este beneficio. Estamos también ya muy constantes viendo los trabajos, ya el día de ayer, 18 de junio, 17, ya se estuvieron liberando aquellos locatarios que no querían, y entendiendo sus razones también somos respetuosos, retirarse del lugar, pero que también ya hicieron conciencia y saben que es un beneficio tremendamente enorme para todos aquellos visitantes. Y que a ellos también les va a generar, porque también son comerciantes y saben que también a ellos les afecta, cuando la gente ya no viene por el caos que se origina, que también le bajan sus ventas. Y también seguro estoy que a ellos les va a beneficiar, y también darles un agradecimiento y un reconocimiento que hayan aceptado esta reubicación, y que sea para beneficio de todos los habitantes, no solamente del Estado de México, sino del país que nos visita. En el tema de la caseta, Juan Manuel, este detalle, ¿esto se va a llevar a la tribuna? ¿Cómo va a ser este...? Tendremos que presentar una iniciativa, precisamente en la cual ya estamos trabajando. Estamos buscando los antecedentes, si algún otro legislador, válgame la redundancia con anterioridad, ya había propuesto estas acciones, y estaremos buscando. Y vuelvo a reiterar, si no se da esta alternativa, que se vea reflejado en obras. Eso es lo que buscamos. Si no se suspende la caseta, si no se quita el apoyo en obras. Estaremos buscando precisamente el apoyo en obras, en pavimentación. Otra de las propuestas de la caseta también es que baje el costo. Así es, que baje. Pues estamos hablando, hay que hablar del porcentaje, ahorita está en 15 pesos. No sabemos, tendremos que hacer, estamos haciendo un estudio precisamente cuál reflejaría. Porque también no queremos que también este ingreso que se esté dando afecte también los intereses, principalmente de la secretaría, en donde se pueden hacer más obras. Debemos ser justos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la segunda caseta que recauda más en el país? En el país estamos... ¿Más o menos un estimado de cuánto? Pues nada más te puedo decir que millones de pesos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Después voy a aprovechar otra vez, otro tema. Relacionado con las áreas protegidas, las áreas naturales protegidas. ¿Continúa el fenómeno de la deforestación de estas zonas?